En la casa, en el techo muy nuevo, tiene una ventanita. Aquí está la cocina. Esto es la salón, la lavadora y secadora. Este es mi baraja. Con la puerta eléctrica, con todo. Este es el trozo de la pieza principal. Este es el trozo de la pieza principal. Y este es el baño de la pieza principal. Un baño con todo. Aquí miramos y vemos las cuatro piezas. Miramos la pieza principal. Ahora vemos tres piezas más. Esta es la primera pieza. Con su closet. ¡Gracias!